Vamos con los saludos. Feliz cumple a Camila Cuenca, de parte de sus padres y de su padrino Juan. Le mando un beso muy grande. Saludos para Mariela. Pronta mejoría. Le desea Sofía Ester, la modista de Palermo. Le damos la bienvenida a nuestra productora estrella, Fabiana Díguez. Regresa a diario después de sus merecidas vacaciones. Obviamente a ella le damos la bienvenida. A todos ustedes, gracias por la compañía, por la buena onda, por los mensajes. Nos reencontramos mañana. Gracias.